¿Cómo se ha pasado el tiempo y yo sigo solo sin saber de ti? Este mundo no es el mismo, ya no tengo rumbo si no estás aquí Se ha borrado mi sonrisa, todo es tan distinto, ya no sé vivir Y es que en cada despertar, esperando estoy por ti Fui buscando en otros labios al remedio que curé mi soledad He tratado de olvidarte prometiendo amores por debilidad Pero todo se derrumba porque mi recuerdo sabe que no estás Y así como vuelve el sol, pienso que tú volverás Si me pudieras ver, que solo y triste estoy Y siempre en un rincón te llora mi alma Tocando al fondo voy, no he vuelto a sonreír Y le pregunto a Dios por qué no llamas Como extraño tus caricias y en tus negros ojos volverme a mirar Al sentirte cerca mío, si la noche enfría tú me abrazarás Que te duermas en mi pecho y tu canción de cuna, mi respirar Como puedes ver, que solo y tu canción de cuna, mi respirar Como puedes tú sin mí, yo sin ti no puedo más Si me pudieras ver, que solo y triste estoy Y siempre en un rincón te llora mi alma Tocando al fondo voy, no he vuelto a sonreír Ni le pregunto a Dios por qué no llamas No, 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 no Tocando al fondo voy, no he vuelto a sonreír Y le pregunto a Dios por qué lo llamabas Y tú que sigues aún sin regresar Aún sin regresar Gracias por ver el video